hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el cual les quiero enseñar bueno les quiero enseñar ahora este póster de el anime sailor moon que es promocional de japón como pueden ver tiene letras en escritura japonesa como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver que este póster es de un evento que si no me equivoco no sé si es musical o es si es alguna exposición relacionada con sailor moon en japón y bueno podemos ver que se hizo un día 5 de mayo ahí pueden ver claramente esa fecha eso sí no sé exactamente de qué año será bueno podemos ver ahí que dice 600 yenes que bueno es la es la moneda los yenes son la moneda económica de japón y bueno y podemos ver que este póster está protagonizado por usagi su kino o sea serena en su forma de la princesa serenity como ustedes pueden apreciar y bueno bueno y además bueno ahí podemos ver que dice anime y bueno bueno como yo ya le dije bueno no entiendo muy bien no se entiende muy bien en la como si lo esto no se entiende muy bien la letra porque como yo dije es japonés y además quiero decirle que este quiero decirle que este póster lo compré se lo compré a un ven a un a un vendedor de un kiosco acá en santiago de chile hace poco hace pocos días atrás y bueno y cuando lo vi me enamoré bastante este póster me costó tres mil pesos este este mismo y bueno bueno eso eso es lo que esa es mi breve explicación mi breve explicación mi breve reseña de este de este póster de uno de mis anime favoritos de 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 toda la vida o sea sin lormun y bueno y con esto me despido adiós como y fuera chao